El año pasado vinieron a visitarnos, a darnos una charla sobre donación de órganos y trasplante y bueno, le hicieron a los chicos una propuesta que era a nivel de la provincia, un concurso para escuelas secundarias, donde había un requisito que era la presentación de una fotografía o un mural creativo, inédito, digamos, de producción de ellos y había distintos premios, había tres premios, con un monto, digamos, para la fiesta de los egresados, para el video, fotografía y la impresión de algunos volantes, digamos, guafiches. Bueno, los chicos de Quinto Humanidades, Ciencias Sociales y Humanidades, más precisamente Nico, agarró la iniciativa, digamos, se hicieron esto con la iniciativa y se pusieron a trabajar. Y lo presentaron y bueno, ahora Nico te va a contar un poco cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron. Claro. ¿Y cuándo llegó la confirmación de que los chicos habían sido seleccionados? Y sobre final del año pasado, era cuando ellos ya estaban, ya creo que fue el día o los días antes del acto de promoción y de la fiesta. Entonces por eso esperamos hasta ahora, digamos, para hacerlo, porque bueno, todos saben que los últimos tiempos en la escuela son bastante convulsionados y como ellos también estaban terminando, esperamos hasta ahora, ¿no es cierto?, para hacer la nota. Muy bien. Bueno, vamos a dialogar entonces con Nicolás Villetti, que fue en principio quien tomaste un poco esta iniciativa de decir, bueno, participo en el concurso. Sí, buenos días. Sí, esto fue una iniciativa mía. Yo, se me ocurrió la idea de poder hacer esto. A mí me gusta mucho el tema de la foto, más estas fotos que son así, al estilo más creativa, más como tirando más al arte así, cosas manipuladas, todas esas cosas. Y bueno, se me ocurrió la idea de que sea así, que como que si estarían sacándole el corazón al chico para poder donarlo. Entonces se los propuse a los chicos y bueno, les gustaron y un día acá en la escuela lo hicimos. Fue todo hecho acá en la escuela y yo después lo edité todo en mi casa. Y bueno, después cuando se lo presenté les gustaron a todo y yo no tenía esperanza que gane, porque era una foto como voy presentando a la mayoría de los concursos. Pero, y bueno, resulta que salimos segundo, el primero o segundo. Y nos dieron una cierta cantidad de afiches para que podamos repartirlo y una suma de dinero. Y bueno, ahí representaba todo lo que era la donación de órgano. Era una simple imagen que tenía un significado. Claro. ¿Tenían una consigna donde vos a través de esa consigna tenías que tratar de hacer la fotografía? Era hacer un afiche, un mural que represente la donación de órgano. Sea lo que sea, era de un dibujo o algo, la consigna era eso, representar la donación de órgano. Bien. Y vos decidiste hacer una fotografía con tus compañeros de curso, en donde la hicieron aquí mismo en la escuela y después la editaste. Sí, porque como el tema que a mí me gusta mucho es la de fotografía y el diseño, y me estoy dedicando a eso, entonces prefería hacer eso lo que sé. Bien. Ahora los afiches ya los vimos aquí, que están listos. Obviamente van a salir a colocarlos en negocios, en oficinas, en San Carlos, para que la gente los pueda ver. Sí, ahora se va a colocar todo, entonces se concientiza un poco y empieza la gente a entender lo que es la donación de órgano. Bien. En Nico, regresaste el año pasado. ¿Puedo decir que ahora te estás dedicando a fotografía? ¿Estás estudiando algo de esto? Sí, estoy estudiando en Santa Fe la carrera profesional de fotografía. Muy bien. Bueno, ya comenzamos bien, ¿no? Porque antes de comenzar a estudiar, ya tenés algo para sumar al currículum antes de tiempo. Sí, ya estuve bastante ahí con el tema de la foto y bueno, ahora me estoy perfeccionalizando. Bien. Te llevó mucho tiempo hacer el afiche porque le contamos a la gente que justamente lo que representa es una persona que está tirada en el piso y a la cual le están sacando el corazón. Una foto muy bien lograda con, bueno, imagino montaje, Photoshop, un poco de todo. Hay mucho trabajo. Sí, no, yo eso lo hago siempre en un día. Son horas que yo me paso todo el día, suponete, haciéndolo, pero es lo que me gusta. Entonces, yo hasta que no la termino no dejo hacerlo. Pasar horas que ni te das cuenta. Ni me doy cuenta porque al estar sentado en la computadora no te das cuenta de lo que pasa. Bueno, entonces ahora le decimos a la gente que se detenga, que lo mire, que lo lea y que también va a saber que es un trabajo de aquí, de Chicos de San Carlos. Sí, muchísimas gracias. Y ahí expresa todo lo que quisimos expresar en la foto. Bien.